Además de ser goleador, amortigua todo, Vergesio y toca justo, pivotea para que llegue Ocampo. Va a llegar Ocampo para hacer efectivo el córner. Ya volvió Corujo. Y mirá cómo va. Y sí, no se va a perder este centro. En el área, Teresa, sube Corujo, trepa a la borda, va Oliveros. Espera Vergesio, viene Carballo, el centro de Ocampo. ¡Oh, Vergesio que va hasta gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Nacional! Apareció el goleador, apareció Vergesio. Cuando no podía fallar. En uno de los momentos más complicados de Nacional en la noche, aquí en el campus. Nacional quiere paz, Nacional quiere el anual. Aparece Vergesio, el argentino. Para poner el primero, ganar por arriba. Nacional uno, Deportivo, mal ganado cero. Estatura y pelota quieta, destreza en el área y soledad también. Porque se quedan todos, porque lo pierden como referencia. Cuando queda manoteando hacia atrás la referencia individual de Vergesio, ya lo pierde. Y ya se queda sin nada. Y Vergesio se acomoda, y Vergesio salta, y una vez que le das un metro en el área, define, le apretá, le quedó bien, le quedó servida. Cara a cargo con el arquero, mete el cabezazo, solución para Nacional en un momento de inestabilidad. En el partido, en la tabla y en el...